Hola, ¿qué tal compañeros de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla? Les saluda el profesor Rafael Bello Silva y su servidor Guillermo Cepeda Sánchez y en esta ocasión nos permitimos traerles un pequeño tutorial donde les vamos a mostrar cómo activar los procesadores o los núcleos de los procesadores virtuales de nuestros sistemas de cómputo así como la memoria RAM, activar todo el desempeño de nuestra memoria RAM. Esto con el fin de tener una máquina un poquito más rápida que nuestro sistema de cómputo evite congelamientos cuando trabajamos con muchísimos programas de aplicación y bueno que al final de cuentas pues es un poquito tedioso sobre todo cuando nos queremos conectar a internet y la velocidad de internet es poca y aparte los recursos de nuestro sistema igual son pocos pues empiezan los problemas de congelamiento y bueno pues iniciamos. En esta ocasión estamos trabajando en un sistema operativo Windows 8 y para ello para activar los procesadores o núcleos virtuales de mi sistema de cómputo o su sistema de cómputo dependiendo del sistema operativo que estén utilizando vamos a tener que acceder a la configuración del sistema. Para ello tenemos que activar la opción de ejecutar. Si estamos en un sistema operativo Windows 8 para lograr esto vamos a presionar la tecla Windows más la letra Q y bueno nos va a mostrar el panorama de aplicaciones que se encuentran instaladas en mi sistema. Lo que yo quiero o lo que voy a buscar es la herramienta ejecutar. Para ello en este apartado de buscar voy a escribir la palabra ejecutar. Bueno si se dan cuenta no fue necesario escribirla toda. Automáticamente la localizó y lo único que hacemos es darle clic y ya me apareció aquí mi opción de ejecutar. Si no tengo el sistema operativo Windows 8 estoy trabajando con Windows 7 o Windows XP. La manera de activar la opción de ejecutar pues es muy sencilla. En los otros sistemas operativos y en la mayoría de los sistemas operativos funciona de manera rápida tecleando la tecla Windows más la letra R y ahí vamos a tener el mismo resultado. Aparece mi opción de ejecutar y en este apartado donde dice abrir voy a teclear el nombre del comando que para ello en esta ocasión va a ser msconfig. Aquí ya lo tengo en la parte de abajo porque ya lo he abierto varias veces. Entonces msconfig le doy enter y me va a abrir automáticamente ahora si el panel de configuración del sistema. En este apartado vamos a posicionarnos en la pestaña arranque y en arranque nos vamos a ir inmediatamente a opciones avanzadas. En este apartado seguramente ustedes lo tienen de esta manera similar a esto. Tienen desactivadas estas casillas con un número 1 acá o un número 2 posiblemente y bueno lo que tenemos que hacer en primera instancia es activar el número de procesadores y desplegar la flecha para ver cuántos procesadores o núcleos de procesadores virtuales tengo disponibles. Quizás ustedes por el modelo puedan tener 3, 4, 6, 8, 16 dependiendo del fabricante. Acuérdense que Intel y AMD pues ya incluyen estos procesadores virtuales o núcleos virtuales. En mi caso tengo 4, voy a activar los 4 y en la cantidad de memoria RAM tengo 4 gigas de memoria RAM por eso aquí es por eso que aquí me aparece 4096 megas me los ofrecen megas pues estoy seguro que están trabajando yo creo que trabajen los 4 gigas de memoria RAM y una vez que ya active estas dos pestañas le voy a dar a aceptar y también le voy a dar a aceptar a la configuración del sistema. Para ello me va a decir que necesito reiniciar para que surja efectos a los cambios que yo he hecho en este momento. Bueno voy a salir sin reiniciar más adelante voy a reiniciar y con esto lograremos desde luego activar los procesadores, todos los procesadores que traen de fábrica así como sacar el máximo desempeño a mi memoria RAM. ¿Esto con qué objeto? Bueno con el objeto de evitar congelamientos de sistemas cuando estamos trabajando con varios programas de aplicaciones abiertos o bien cuando nos queremos conectar a internet hay un congelamiento pues bastante considerable si es que no tenemos activados todos nuestros procesadores y bueno pues eso sería todo por hoy les mandamos un cordial saludo y bueno este tutorial fue fantástico trabajar con screencast automatic. Muchísimas gracias nos vemos pronto. Bye.